Cementerio de animales por Stephen King parte 14 final Rachel se daba cachetadas hasta sentir alfilerazos en las mejillas y a pesar de todo se le cerraban los ojos. Una vez despertó de golpe, estaba en Pittsfield y tenía toda la autopista para ella sola y durante una fracción de segundo le pareció que docenas de ojos plateados y crueles la miraban parpadeando con avidez. Luego los ojos se convirtieron en las señales reflectantes de los pilares de la barrera. El chevet se había desviado del asfalto. Rachel hizo girar el volante hacia la izquierda y entre el chirrido de los neumáticos le pareció oír un ligero roce metálico, producido tal vez por el parachoques delantero al rozar uno de los pilares. El corazón le dio un vuelco y empezó a latirle con tal fuerza que ante sus ojos aparecieron unas motas que se dilataban y contraían al compás de su percusión. Sin embargo, al momento, a pesar del susto y de que Robert Gordon estaba vociferando Red Hot por la radio, Rachel empezó a dormitar otra vez. Tuvo entonces un pensamiento disparatado. Sin duda, era el cansancio. No podía hacer otra cosa, pero empezaba a sospechar que algo trataba de impedirle que llegara a Ludlow aquella noche. —¡Es un disparate! —murmuró sobre un fondo de rock'n'roll. Trató de reír, pero no podía. No podía, porque la idea persistía y en plena noche tenía una tétrica verosimilitud. Empezaba a sentirse como un muñeco de dibujos animados sujeto en la banda elástica de un gigantesco tiragomas. El infeliz tiene cada vez más dificultad para avanzar hasta que, al fin, la resistencia de la goma iguala la potencia del corredor y la inercia acumulada… ¿Qué? Física elemental. Una fuerza que trataba de retenerla. —¡Tú no te metas! Y todo cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo. —¡El cuerpo de Gage, por ejemplo! Pero cuando se pone en movimiento… Esta vez el chirrido de los neumáticos fue más estridente y el roce más fuerte. El chevet arremetía contra los cables de la valla. Se oía el siseo de la pintura al saltar, dejando al descubierto el metal de la carrocería que rechinaba. Durante un momento el volante no respondió y Rachel pisó el freno a fondo, sollozando. Esta vez se había dormido del todo. Ya no había sido dar una cabezada, sino que se había en efecto quedado dormida. Y hasta soñaba. A cien kilómetros por hora. Y de no ser por esa valla, o si llega a ver el puntal de un paso elevado… Estacionó el coche en el arsén y lloró con la cara entre las manos, perpleja y asustada. —¡Algo trata de mantenerme apartada de él! Cuando le pareció que había recobrado el control de sus movimientos, reanudó la marcha. La dirección parecía estar bien, aunque suponía que tendría problemas con Avis cuando al día siguiente devolviera el coche en el aeropuerto internacional de Bangor. —Eso ahora no importa. Hay que ir por partes. Y ahora lo más urgente es tomar café. Rachel tomó por la salida de Pittsfield. A un kilómetro y medio llegó a una zona brillantemente iluminada, con luces de sodio, en la que se oía el castañeo uniforme de los motores diésel. Paró, mandó llenar el depósito. —¡Vaya golpe que le ha dado! —comentó el mozo del surtidor casi con admiración. Y entró en la cafetería que olía a tocino frito, huevos y, afortunadamente, café del bueno. Rachel se bebió tres tazas, una tras otra, como si fuera medicina, solo y con mucha azúcar. En el mostrador y alrededor de las mesas había camioneros que gastaban bromas a las camareras, pero ellas, a la luz de los tubos fluorescentes y a aquellas horas de la madrugada, tenían aspecto de enfermeras cansadas y con malas noticias. Después de pagar, Rachel salió y se fue en busca del chevet. El coche no se ponía en marcha. Al dar la vuelta a la llave, se oía un chasquido seco de la batería y nada más. Rachel, lentamente y sin fuerza, se puso a golpear el volante con los puños. Algo quería detenerla. No era normal que un coche nuevo como ese, con menos de ocho mil kilómetros, se quedara sin batería. Pero así era, y ahí estaba, atascada en Pittsfield, casi a ochenta kilómetros de su casa. Al oír el zumbido sosegado y uniforme de los grandes camiones, tuvo de pronto la certeza atroz de que entre ellos estaba el que había matado a su hijo. Pero ese no rugía, sino que se reía entre dientes. Rachel bajó la cabeza y se echó a llorar. Luis tropezó y cayó de bruces. Al principio pensó que ya no podría levantarse. Ya no tenía fuerzas para eso. Y que se quedaría ahí tendido escuchando el coro de los pájaros del pequeño dios pantano que quedaba a su espalda. Y sintiendo el coro de dolores de su magullado cuerpo. Se quedaría ahí hasta que se durmiera o se muriera. Esto último lo más seguro. Recordaba haber colocado el fardo de lona en el hoyo que había abierto y haberlo rellenado de tierra con sus propias manos. Y creía recordar que había amontonado las piedras formando una figura ancha en la base y que terminaba en punta. Después, ya casi no recordaba nada. Había bajado la escalera. Eso, por supuesto, o no estaría aquí en... ¿Dónde estaba? Al mirar en torno, creyó reconocer un grupo de abetos corpulentos que estaban ya cerca del montón de troncos. ¿Habría atravesado el pequeño dios pantano sin darse cuenta? Bueno, posiblemente. Ya me he alejado bastante. Me quedaría aquí a dormir. Pero la falsa seguridad que pretendía infundir este pensamiento le dio fuerzas para ponerse en pie y seguir andando. Porque si se quedaba ahí, la cosa podría dar con él. La cosa podía estar buscándole por el bosque en aquel preciso momento. Se frotó la cara con la palma de la mano. Y la retiró manchada de sangre. Miró la sangre con estúpida perplejidad. Había tenido una hemorragia nasal. ¿A quién cuernos le importa eso? Murmuró con voz ronca, mientras apáticamente buscaba a tientas el pico y la pala. Diez minutos después, estaba ante el montón de troncos. Luis trepó por él dando tras pies, aunque no se cayó hasta que casi había llegado abajo. Fue al mirar donde ponía el pie cuando se partió una rama. No mires abajo, le había dicho yo. Otra rama se enderezó bruscamente lanzándole el pie hacia afuera y Luis cayó del lado quedando sin respiración. Es la segunda vez en una noche que me caigo en un cementerio. Y que me ahorquen si no es para hartarse. Volvió a buscar el pico y la pala y esta vez tardó algún tiempo en dar con ellos. Se quedó mirando el entorno a la luz de las estrellas. Cerca de él estaba la tumba de Smokey. Era obediente, pensó Luis fatigosamente. Y la de Trixie, atropellado en la carretera. Seguía soplando el viento y se oía el leve tintineo de un trozo de metal. Tal vez, en tiempos, una lata del monte recortada laboriosamente por el afligido dueño de un animal, con las tenazas del padre, aplastada con el martillo y clavada a un palo. Y aquello le hizo volver a sentir el miedo. Aunque ahora, embotado por el cansancio, ya no lo experimentaba con aquella intensidad, como una sacudida candente, sino amortiguado. Como una pulsación profunda y angustiosa. Ya estaba hecho. Y aquel tintineo machacón que se oía en la oscuridad le hizo darse plena cuenta de ello. Cruzó el cementerio de animales, por el lado de la tumba de Marta, nuestra conejita, muerta el primero de marzo de 1965, y del general Patton. Sorteó el deteriorado cartón que señalaba la última morada de Polinesia. Aquí sonaba con más fuerza el tintineo. Y Luis se detuvo mirando al suelo. Sobre una tabla clavada en el suelo que se había atorcido ligeramente, se veía un rectángulo de hojalata, en el que a la luz de las estrellas, Luis leyó. Rinko, nuestro hámster, 1964-1965. Era aquel trozo de hojalata lo que golpeaba insistentemente la tabla situada cerca del arco de la entrada del cementerio de mascotas. Luis se agachó para enderezar la tabla y quedó paralizado, con un hormigueo en el cuero cabelludo. Por allí detrás, se movía algo. Algo se movía al otro lado de los troncos. Era un ruido sigiloso. El crujido furtivo de las agujas de pino. El chasquido de una rama. El susurro de los arbustos. Sonidos que casi quedaban ahogados por el rumor del viento entre los pinos. ¿Gage? Gritó Luis con voz ronca. Al advertir lo que estaba haciendo, llamando a su hijo muerto en plena noche, se le erizó el pelo. Empezó a tiritar inconteniblemente, como si padeciera unas fiebres mortíferas. ¿Gage? Los sonidos se habían apagado. Todavía no. Aún es pronto. No me preguntes cómo lo sé, pero lo sé. No puede ser Gage. Es otra cosa. Entonces recordó lo que le dijo Eli. Él gritó. Lázaro, sal fuera, porque si no llega a llamarle por su nombre, se habrían levantado todos los que estaban en aquel cementerio. Ahora volvían a oírse ruidos al otro lado de los troncos. Al otro lado de la barrera. Casi, no del todo, sofocados por el viento. Como si algo ciego le persiguiera, movido por instintos primarios. Su cerebro, hipersensibilizado, imaginaba horribles criaturas. Un topo gigante, un enorme murciélago aleteando al ras del suelo. Luis salió del cementerio de mascotas andando hacia atrás, sin volver la espalda a los troncos. Aquel pálido fulgor, lívido desgarro de la oscuridad. Hasta que estuvo un buen trecho dentro del camino. Allí apretó el paso y unos 400 metros antes de salir a la explanada de su casa, aún tuvo fuerzas para echar a correr. Luis lanzó el pico y la pala descuidadamente al interior del garage y se quedó unos momentos en la puerta, mirando en la dirección por la que había venido y luego al cielo. Eran las cuatro y cuarto y ya no podía tardar en amanecer. La luz debía de haber recorrido ya las tres cuartas partes del Atlántico, pero aquí en Ludlow aún imperaba la noche. El viento no amainaba. Entró en el garage, avanzó a tientas a lo largo de la pared y abrió la puerta trasera. Cruzó la cocina sin encender la luz y se metió en el pequeño cuarto de baño contiguo al comedor. Allí encendió la luz y lo primero que vio fue a George, enroscado encima del depósito y mirándole con aquellos ojos terrosos, entre amarillos y verdes. ¡George! Creí que alguien te había sacado. El gato le miraba desde lo alto del depósito. Sí, alguien había sacado a George. Él había sacado a George. Lo recordaba perfectamente, como recordaba haber mandado arreglar el cristal de la ventana del sótano y pensado entonces que ya estaba resuelto el problema. Pero, ¿a quién pretendía engañar con eso? Cuando George quería entrar, George entraba, porque ahora George era diferente. Eso no importaba. Con esta abulia y este agotamiento nada parecía importar. Ahora se sentía infrahumano, como uno de esos estúpidos zombis de película de George Romero o alguien salido del poema de los hombres vacíos de T.S. Eliot. Hubiera tenido que ser un par de ásperas garras que corrieran por el pequeño dios Pantano y el cementerio Micmac. Pensó, riendo entre dientes. Una cabeza llena de acerrín, George. Dijo con aquella voz destemplada mientras se desabrochaba la camisa. Ese soy yo. De eso puedes estar seguro. Tenía un hermoso cardenal sobre las costillas del lado izquierdo y la rodilla que chocara contra la lápida estaba hinchándose como un globo y mostraba un feo tono morado. Luis supo que en cuanto dejara de doblarla, la articulación le quedaría tiesa, como si lo hubieran metido en cemento. Parecía una de esas lesiones que recuerdas durante el resto de tu vida, sobre todo cuando amenaza lluvia. Alargó el brazo para acariciar a George, pues necesitaba un poco de consuelo. Pero el gato saltó al suelo tambaleándose con aquel aire de borracho que nada tenía de felino, lanzando a Luis una amarilla mirada de indiferencia al salir. En el botiquín había alinimento. Luis bajó la tapa de la taza del aseo, se sentó y se untó la rodilla. Luego, con mano torpe, se dio una friega en los riñones. Luego fue a la sala, encendió la luz del vestíbulo y se quedó unos momentos al pie de la escalera, mirando en torno con expresión estúpida. Qué extraño se le antojaba todo. Allí mismo estaba él a víspera de Navidad, cuando dio el zafiro a Rachel. Lo llevaba en el bolsillo de la bata. Aquella era la butaca en la que trató de explicar a Ellie lo que era la muerte, cuando Norma Crandall tuvo la embolia. Explicación que ahora él mismo no había podido aceptar. En aquel rincón estaba el árbol de Navidad, el pavo de papel charol recortado por Ellie, el que a Luis le parecía una especie de cuervo futurista. Estaba pegado con cinta adhesiva a esa ventana, y mucho antes, en aquella sala, no había más que una colección de cajas de la agencia de transportes que contenían los enseres de la familia, acarreados a través de medio continente. Ahora recordaba haber pensado que, embalados de aquel modo, sus efectos parecían insignificantes. Un pequeño baluarte entre su familia y la frialdad del mundo exterior, donde no se conocía su nombre ni sus costumbres. Qué lejano parecía todo. Y cómo deseaba ahora no haber oído hablar nunca de la Universidad de Maine. Ni de Ludlow, ni de Yod, ni de Norma Crandall, ni de nada. Subió la escalera. En el cuarto de baño arrimó el taburete al armario. Se subió a él y bajó el maletín negro que guardaba en lo alto. Se lo llevó al dormitorio. Se sentó y empezó a revolver en su interior. Sí, había jeringas, y entre los rollos de vendas, esparadrapos, pinzas, tijeras y bolsas estériles de material quirúrgico. Había varias ampolletas de sustancia muy mortífera, por si hacía falta. Louis cerró el maletín y lo dejó al lado de la cama. Apagó la luz del techo y se tendió en la cama con las manos en la nuca. Aquel descanso era una delicia. Se puso a pensar otra vez en Disney World. Se vio a sí mismo con un sencillo uniforme blanco, conduciendo una furgoneta blanca con el emblema de las orejas de Mickey en la portezuela. Exteriormente, nada debía indicar que se trataba de una ambulancia o la parroquia podría alarmarse. Gage iba sentado a su lado, con la piel muy bronceada y el blanco de los ojos a su lado, rebosando salud. Ahí mismo, a la izquierda, estaba Goofy estrechando la mano a un niño que le miraba. Más allá Pluto posaba entre dos sonrientes abuelitas con pantalones mientras una tercera manejaba la cámara y una niña, luciendo su mejor vestido, gritaba —¡Te quiero, Tiger! ¡Te quiero, Tiger! Louis y su hijo hacían la ronda. Él y su hijo eran los sentinelas de aquel país de fantasía por el que patrullaban incansablemente en su furgoneta blanca, con los distintivos rojos perfectamente disimulados para no llamar la atención. Ellos no buscaban problemas, pero estaban dispuestos a afrontarlos, si es que se presentaban, porque incluso en un lugar dedicado a tan inocentes diversiones acechaba la desgracia. Ese caballero sonriente que estaba comprando un rollo de película para la cámara en Main Street podía caer al suelo con las manos en el pecho al sufrir un ataque cardíaco. O la señora embarazada que bajaba por las escaleras de una carroza podía empezar a tener dolores de parto. O aquella joven tan bonita como una portada de Norman Rockwell podía sufrir un ataque de epilepsia y empezar a golpear el asfalto con las zapatillas cuando, de pronto, en su cerebro se cruzaran las señales. Insolaciones, colapsos, embolias y tal vez en uno de aquellos bochornosos atardeceres de Orlando, incluso un rayo del cielo. Y si no, el mismo Oz, el grande y terrible, el que podía verse pasear por los alrededores de la estación del Montrail de El Reino de la Magia o volara a lomos de Dumbo con su mirada estúpida y abúlica. Luis y Gage ya se habían acostumbrado a su presencia. Era un personaje más del parque de atracciones como Goofy, Mickey o Tiger, el eminente señor Donald, pero con él nadie quería retratarse ni presentarse a los niños. Luis y Gage le conocían. Le habían conocido en la Inglaterra tiempo atrás. Estaba siempre alerta, esperando ahogarte con una canica, asfixiarte con una bolsa del aspirador, electrocutarte con el primer enchufe. La muerte podía estar en una bolsa de cacahuates, en un trozo de carne que se te atravesara, en el siguiente paquete de cigarrillos. Siempre te andaba rondando, de guardia en todas las estaciones de control entre lo mortal y lo eterno. Agujas infectadas, insectos venenosos, cables mal aislados, incendios forestales, patines que lanzaban a intrépidos chiquillos a cruces muy transitados. Cada vez que te metes en la bañera para darte una ducha, Oz te acompaña. Ducha para dos. Cada vez que subes a un avión, Oz lleva tu misma tarjeta de embarque. Está en el agua que bebes y en la comida que comes. ¿Quién anda ahí? Gritas en la oscuridad cuando estás solo y asustado, y él es quien te responde. Tranquilo, soy yo. Eh, ¿cómo va eso? Tienes un cáncer en el vientre. Qué lata, chico. Sí que lo siento. Cólera, septicemia, leucemia, arterioesclerosis, trombosis coronaria, encefalitis, osteomielitis. Ajá, vamos allá. Un chorizo en un portal con una navaja en la mano. Una llamada telefónica a medianoche. Sangre que hierve con ácido de la batería en una rampa de salida de una autopista de Carolina del Norte. Puñados de píldoras. Anda, traga. Ese tono azulado de las uñas que sigue a la muerte por asfixia. En su último esfuerzo por aferrarse a la vida, el cerebro absorbe todo el oxígeno que queda en el cuerpo. Incluso el de las células vivas que están debajo de las uñas. Hola chicos, me llamo Oz, el grande y terrible. Pero pueden llamarme osas secas. Al fin y al cabo somos viejos amigos. Pasamos por aquí y he entrado un momento para traerte este pequeño infarto, este derrame cerebral, etc. Lo siento, no puedo quedarme. Tengo un parto con hemorragia y luego inhalación de humo tóxico en Omaha. Y la vocecita sigue gritando. Te quiero, tíger, te quiero. Creo en ti, tíger. Siempre te querré y creeré en ti y seguiré siendo niña. Y el único Oz que hablará en mi corazón será ese simpático impostor de Nebraska. Te quiero. Vamos patrullando, mi hijo y yo. Porque lo que importa no es el sexo ni la guerra, sino la noble y terrible batalla sin esperanza contra Oz, el grande y terrible. Él y yo patrullamos en nuestra furgoneta blanca bajo el cielo radiante de Florida. Y el faro rojo está tapado, pero sigue allí por si lo necesitamos. Y nadie tiene por qué saberlo porque el corazón del hombre es más árido. El hombre cultiva aquello que puede y lo cuida. Con estos embarullados pensamientos, Lewis Creed iba resbalando hacia el sueño y desconectando clavijas con el mundo real. Línea a línea, hasta que su mente quedó en blanco y el agotamiento lo arrastró a la inconsciencia. Poco antes de que las primeras señales del amanecer asomaran en el cielo por el este, se oyeron pisadas en la escalera. Eran lentas y torpes, pero decididas. Una sombra se deslizó entre las sombras del pasillo. Con ella venía un olor, un hedor. Lewis, aún en aquel sueño profundo, gruñó y se volvió a espaldas a aquel olor. Se oía una respiración lenta y regular. La figura permaneció inmóvil unos momentos frente a la puerta del dormitorio principal. Luego entró. Lewis tenía la cara hundida en la almohada. Unas manos blancas se acercaron al maletín que estaba junto a la cama y se oyó el chasquido del cierre. Un ligero tintineo al ser revuelto su contenido. Las manos exploraban, apartando medicamentos, ampolletas y jeringas sin el menor interés. Luego encontraron algo y lo levantaron. A la luz del amanecer brilló un reflejo plateado. La figura salió de la habitación. Jesús estremeció y lleno de dolor se acercó al sepulcro. Este era una cueva con una piedra puesta en la entrada. Y Jesús dijo, Quitad la piedra. Y Marta dijo, Señor, ya huele, pues está de cuatro días. Y cuando hubo rezado, Jesús dijo con voz fuerte, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto atado de pies y manos con vendas y envuelta la cara en un sudario. Jesús les dijo, Desatadle para que ande. Paráfrasis del Evangelio de San Juan Ahora acabo de recordarlo, dijo ella histérica. ¿Por qué no lo pensé antes? ¿Por qué no lo pensaste tú? ¿Pensar en qué? preguntó él. En los otros dos deseos, repuso ella con rapidez. Solo hemos gastado uno. ¿Y aún no tienes bastante? preguntó él furioso. No, exclamó ella en tono triunfal. Pediremos otro más. Anda, date prisa. Baja y tráela. Y pide que nuestro hijo vuelva a la vida. W. W. Jacobs. The Monkey's Paw. Jod Crandall se despertó con una sacudida tan fuerte que estuvo a punto de caer de la mecedora. No tenía idea de cuánto rato había dormido. Lo mismo podían ser tres minutos que tres horas. Miró el reloj y vio que eran las cinco y cinco. Tuvo la sensación de que todo lo que había en la habitación se había movido y le dolía la espalda de arriba a abajo de dormir sentado. Buena, la has hecho, viejo estúpido. Pero él sabía que no era eso. En el fondo, él sabía que no era eso. No había sido él. Él no se había dormido durante la guardia, sino que lo habían dormido. Esto le asustaba, pero otra cosa le asustaba todavía más. ¿Qué fue lo que le despertó? Tenía la impresión de haber oído algo. Un sonido como... Contuvo el aliento y se quedó escuchando. El corazón le retumbaba en los oídos. Ahora se oía algo. No era el mismo sonido que le despertó, pero era algo. El leve crujido de los goznes de una puerta. Yod conocía cada uno de los sonidos de la casa. Sabía qué tablas del suelo crujían, qué peldaño de la escalera chirriaba y en qué punto del canalón del tejado bramaba el viento cuando se ponía a soplar de firme, como la noche anterior. Y enseguida supo qué puerta acababa de crujir. Era la pesada puerta de entrada, la que comunicaba el porche con el vestíbulo. Y con este indicio, pudo deducir cuál era el sonido que le había despertado. El producido por la lenta expansión del muelle de la puerta mosquitera del porche. ¿Luis? Llamó, aunque sin confiar. El que entraba no era Luis, sino alguien enviado a castigar a un viejo por su orgullo y vanidad. Unos pasos se acercaban lentamente a la sala. ¿Luis? Intentó decir otra vez, pero solo le salió un grasnido, porque ahora empezaba a oler lo que había entrado en la casa en la última hora de la noche. Era un olor infecto, a agua corrompida. Yo distinguía en la penumbra el contorno de los objetos. La vitrina de Norma, el aparador, la cómoda, pero no los detalles. Trató de ponerse en pie con unas piernas que no sentía. Mientras su cerebro le gritaba que necesitaba más tiempo, que ya era demasiado viejo para enfrentarse con aquello otra vez sin más tiempo. Aún recordaba el horror de cuando lo de Timmy Baterman y Jod era joven entonces. Se abrió la puerta oscilante y entraron unas sombras, una más concreta que las otras. Dios, qué olor. Arrastrar de pies en la oscuridad. ¿Geish? Jod consiguió por fin ponerse en pie. Por el rabillo del ojo, vio el cilindro de ceniza del cigarrillo en el cenicero de latón. ¿Geish? ¿Eres tú? Sonó un maullido espeluznante, y a Jod le pareció que los huesos se le convertían en hielo. Aquello no era el hijo de Luis que regresaba de la tumba, sino un repulsivo demonio. No, tampoco. Era George, que estaba agazapado en la puerta del pasillo. Los ojos del gato relucían como dos bombillas sucias. Luego, Jod volvió la mirada hacia el otro lado y distinguió la figura que había entrado con el gato. Jod empezó a retroceder, tratando de coordinar ideas, tratando de seguir razonando a pesar de aquel olor. Y qué frío hacía ahora. Aquello había traído el frío consigo. Jod se tambaleó. El gato se le enredaba entre las piernas haciéndole vacilar. Estaba ronroneando. Jod lo apartó de un puntapié. El animal le enseñó los dientes y lanzó un bufido. Piensa, piensa, viejo estúpido. Tal vez aún no sea tarde, tal vez no sea tarde a pesar de todo. Ha vuelto, pero puede morir otra vez. Si tú pudieras, si tú pudieras pensar. Retrocedía hacia la cocina y entonces recordó el cajón de utensilios que había al lado del fregadero. Guardaba una media luna en aquel cajón. Sus delgados tobillos tropezaron con la puerta oscilante de la cocina. Jod la abrió. La cosa que había entrado en la casa seguía escondida entre las sombras. Pero Jod la oía respirar y veía oscilar una mano blanca. Había algo en aquella mano, pero él no distinguía qué. La puerta volvió a cerrarse cuando él entró en la cocina y por fin Jod se volvió de espaldas a ella y corrió hacia el cajón de utensilios. Lo abrió y su mano encontró el gastado mango de madera de la media luna. Lo hació con fuerza y se volvió hacia la puerta y hasta dio unos pasos hacia ella. Había recobrado parte de su valor. Recuerda que no es un niño. Puede que grite o intente algún truco cuando vea que le has descubierto y hasta llore. Pero tú no te dejes engañar. Bastantes veces te han engañado ya, viejo. Es tu última oportunidad. La puerta oscilante volvió a abrirse, pero de momento sólo entró el gato. Jod lo miró y enseguida volvió a levantar la vista. La cocina estaba orientada hacia el este y por las ventanas entraba la primera luz del amanecer, débil y grisácea. No era mucha, pero suficiente. Demasiada. Entró Gage Greed con el traje del entierro. Tenía musgo en las solapas y los hombros y en la pechera de la camisa. Su pelo rubio tenía costras de barro. Tenía un ojo vuelto hacia la pared con terrible concentración. El otro estaba fijo en Jod. Gage le sonreía ampliamente. Hola, Jod. Dijo Gage con una voz fina e infantil, pero perfectamente inteligible. He venido a mandar al infierno a tu cochina alma. Una vez me jodiste. ¿Creías que no vendría a tomarme el desquite? Jod levantó el cuchillo. Adelante, sácala ya, quien quiera que sea, así veremos quién jode a quién. Norma ha muerto y no tienes a nadie que te llore, dijo Gage. Pero ella era una puta barata. Se acostaba con todos tus amigos, Jod, y dejaba que se la metieran por el culo. Era como más le gustaba. Ahora está en el infierno, con artritis y todo. Yo la vi ahí, Jod. Yo la vi. La figura avanzó dos pasos, dejando unas huellas de barro en el gastado linoleo. Traía una mano tendida y la otra escondida a la espalda. Escucha yo, susurró y abrió la boca, enseñando sus blancos dientes de leche. Y a pesar de que los labios no se movían, salió la voz de Norma. Me reía de ti. Todos nos reíamos de ti. Nos reíamos. ¡Basta! El cuchillo le temblaba en la mano. Lo hacíamos en tu cama. Jerk y yo lo hicimos y lo hice con George y con todos. Yo sabía lo de tus putas, pero tú no sospechabas que te habías casado con una. ¿Cómo nos reíamos, Jod? Follábamos todos juntos y nos reíamos de... ¡Basta! Gritó Jod, abalanzándose sobre la pequeña figura del traje de amortajar sucio. Y fue entonces cuando el gato salió de la oscuridad, de debajo del banco donde estaba escondido. Bufaba con las orejas aplastadas contra el cráneo y derribó a Jod limpiamente. El cuchillo le salió disparado de la mano y resbaló rodando por el gastado linoleo. El asa tropezó con la pata de la mesa y se deslizó debajo del frigorífico. Jod comprendió que le habían engañado otra vez y su único consuelo fue que esta sería la última. El gato estaba encima de sus piernas, con la boca abierta, los ojos llameantes y silbando como una tetera. Y Gage se le vino encima, con una negra sonrisa de alegría, los ojos rasgados y ribeteados de rojo. Entonces sacó la mano que llevaba a la espalda. Y Jod vio que aquella mano sostenía un bisturí, sacado del maletín de Luis. —¡Ay, Jesús! —exclamó Jod, levantando la mano derecha para protegerse del golpe. Y entonces se produjo una ilusión óptica. Sin duda se había vuelto loco, porque parecía que el bisturí estaba en uno u otro lado de su mano a la vez. Entonces algo caliente empezó a gotearle en la cara y Jod comprendió. —¡Voy a follar contigo, viejo! —gritaba el engendro echándole a la cara su aliento nauseabundo. —Voy a follar contigo, a follar contigo, cuanto quiera. Jod se debatió y agarró a Gage por la muñeca, pero se quedó con la piel en la mano. El bisturí fue retirado violentamente, dejándole una herida vertical. —¡Cuando quiera! El bisturí cayó sobre Jod otra vez. Y otra. Y otra. Y otra. —¡A ver, señora, pruebe otra vez! —dijo el camionero inclinado sobre el motor del coche alquilado por Rachel. Ella hizo girar la llave, y el chevet rugió con brío. El hombre cerró el capó y se acercó a la ventanilla, limpiándose los dedos con un gran pañuelo azul. Tenía una cara tosca y simpática, y llevaba una gorra de visera en la coronilla. —¡Muchísimas gracias! —dijo Rachel, casi llorando. —Yo no habría sabido qué hacer. —Eso podría arreglarlo un niño —respondió el camionero. —Pero es curioso. Nunca había visto ese fallo en un coche tan nuevo. —¿Qué tenía? —Pues un cable de la batería suelto. Nadie habrá estado hurgando el coche, ¿verdad? —No —dijo Rachel, y volvió a pensar en aquella sensación de estar prendida en la banda elástica del tiragomas más grande del mundo. —Habrá sido la vibración, pero ya no tendrá más problemas en los cables. Se los he apretado bastante bien. —¿Aceptaría dinero? —preguntó Rachel tímidamente. El camionero soltó una carcajada. —No, señora, nosotros somos los caballeros andantes de la carretera, ¿recuerda? —Muchas gracias —sonrió ella. —No tiene de qué darlas. El hombre le dedicó una amplia sonrisa que era como un incongruente rayo de sol a aquella hora de la madrugada. Rachel sonrió a su vez y cruzó con precaución el aparcamiento en dirección a la carretera de acceso a la autopista. Miró a derecha e izquierda antes de salir y, cinco minutos después, estaba otra vez circulando por la autopista, en dirección al norte. El café la había despejado más de lo que creía. Se sentía completamente despierta, sin asomo de modorra y con unos ojos como platos. Volvió a experimentar aquella desazón, aquella absurda sensación de que alguien la manipulaba, aquel cable que se soltó del terminal sin más ni más. Sólo para retrasarla lo suficiente para... Se echó a reír nerviosamente. ¿Lo suficiente para qué? Para que sucediera lo irrevocable. ¡Qué estupidez! Era ridículo. No obstante, Rachel dio más gas al coche. A las cinco, mientras yo trataba de esquivar un bisturí robado del maletín de su buen amigo, el Dr. Louis Creed, y mientras su hija despertaba erguida en la cama, chillando bajo los efectos de una pesadilla, por fortuna para ella, no podría recordar después. Rachel salió de la autopista por el desvío de Hammond Street que discurría cerca del cementerio, donde un asadón era lo único que estaba enterrado en el ataúd de su hijo. Y cruzó el puente de Bangor Brewer. A las cinco y cuarto estaba en la carretera quince rumbo a Lutlow. Iría directamente a casa de Jod. Por lo menos cumpliría aquella parte de su promesa. El Civic no estaba en la avenida del jardín de todos modos. Claro que podía estar en el garage, pero la casa parecía abandonada. No había indicio alguno de que Louis hubiera vuelto. Rachel aparcó detrás de la furgoneta de Jod y se apeó del chevet mirando en derredor con precaución. El rocío centelleaba en la hierba a la luz diáfana de la mañana. Cantó un pájaro, pero enmudeció enseguida. En las contadas ocasiones en que, desde la adolescencia, había estado levantada aquella hora del amanecer sin motivo justificado, Rachel siempre experimentó una sensación de soledad y exaltación a la vez. Un sentimiento paradójico de continuidad y renovación. Pero esta mañana no sentía nada tan limpio y puro. Sólo aquella vaga inquietud que no podía atribuir por completo a las últimas y terribles veinticuatro horas y a su reciente desgracia. Subió las escaleras del porche y abrió la puerta mosquitera y se dispuso a tocar el timbre. Recordaba que le encantó aquel timbre la primera vez que fue con Louis a casa de los Crandall. Lo hacía girar a la derecha y emitía un sonido fuerte pero armonioso, anacrónico pero encantador. Acercó la mano al timbre, pero entonces miró al suelo del porche y frunció el entrecejo. Había barro en la alfombra. Eran huellas de pisadas que venían desde la puerta mosquitera hasta allí. Huellas pequeñas, al parecer pisadas de niño. Pero ella había viajado toda la noche y sabía que no había llovido. Viento, pero lluvia no. Se quedó mirando las huellas mucho rato, en realidad demasiado, y descubrió que tenía que hacer un esfuerzo para acercar la mano al timbre. Lo hació y luego retiró la mano. Lo que ocurre es que me resisto a tocar el timbre con este silencio. Probablemente él se habrá acostado a pesar de todo y tal vez le dé un susto. Pero no era eso lo que ella temía. Estaba nerviosa y un poco asustada desde que se dio cuenta de que era incapaz de mantenerse despierta. Pero este miedo de ahora era distinto y se lo provocaban aquellas pisadas. Unas pisadas que eran del tamaño… Su cerebro trató de bloquear el pensamiento, pero estaba cansado y torpe. ¡De los pies de Gage! ¡Oh, basta! ¿Es que no puedes dejar eso? Alargó el brazo e hizo girar la palanca del timbre. El sonido era aún más fuerte de lo que ella recordaba, y menos musical. Un grito áspero y sofocado en el silencio. Rachel saltó hacia atrás, lanzando una risita en la que no había ni asomo de humor. Se quedó esperando oír los pasos de Jod, pero no había pasos. Silencio y más silencio. Y Rachel ya empezaba a preguntarse si tendría valor para hacer girar nuevamente la manivela, cuando detrás de la puerta se oyó un sonido. Un sonido totalmente inesperado. ¡Wow! 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 ¡George! pensó Rachel, sorprendida y desconcertada. Arrimó los ojos al cristal, pero naturalmente no se veía nada. El cristal de la puerta estaba cubierto por un visillo blanco. Obra de Norma. Pero, ¿estás ahí, George? ¡Wow! Rachel empujó la puerta. Estaba abierta. George se hallaba sentado en el vestíbulo con la cola recogida alrededor de las patas. Tenía unas estrías de algo oscuro en el pelo. Barro, pensó Rachel y entonces vio que las gotitas de líquido prendidas en el bigote eran rojas. El gato empezó a lamerse una pata, sin dejar de mirar a Rachel. ¿Yo? llamó ella realmente alarmada desde el umbral. La casa no le dio respuesta, solo silencio. Rachel trató de pensar, pero de pronto su cerebro había empezado a llenarse de imágenes de su hermana Zelda, que le impedían coordinar ideas. ¿Cómo se le retorcían las manos? ¿Cómo se golpeaba la cabeza contra la pared cuando se enfadaba? El papel estaba roto y el yeso agrietado. Pero ahora no era el momento de pensar en Zelda. Y si le había ocurrido algo a God, quizás se había caído, era un anciano. Tienes que pensar en eso, no en los sueños que tenías de niña. De que abrías el armario y Zelda se te echaba encima, sonriendo tétricamente con la cara negra. De que estabas en la bañera y veías sus ojos que te miraban por el desagüe. De que la encontrabas en el sótano agachada al lado de la caldera. De que... George abrió la boca, enseñando sus afilados dientes y gritó, ¡guau! Otra vez. Tenía razón Luis, no debimos operarle. Ese animal no ha vuelto a ser el mismo. Pero Luis dijo que le quitaría sus instintos agresivos, aunque en eso se equivocó. George sigue cazando y hasta... ¡guau! Hizo nuevamente el animal. Luego dio media vuelta y subió rápidamente la escalera. ¿Yo? Gritó Rachel. ¿Estás ahí? ¡guau! Gritó el gato desde lo alto de la escalera, como para confirmárselo. Luego desapareció por el pasillo. ¿Y cómo habría entrado? ¿Le abriría yo? ¿Por qué? Rachel hacía oscilar el cuerpo sobre sus pies, indecisa. Lo peor era que todo aquello parecía... parecía preparado, como si alguien quisiera que ella estuviera ahí. Y... Y entonces se oyó un quejido en el piso de arriba. Un quejido bajo y dolorido. Era la voz de Jod, sin duda. Se ha caído en el cuarto de baño, o ha tropezado con algo y se ha roto una pierna o la cadera. Los viejos tienen los huesos muy frágiles. ¿Y tú qué estás haciendo aquí, mujer? Moviendo el cuerpo como si tuvieras ganas de ir al baño. Eso es lo que el gato tenía en el pelo. Era sangre. Jod se ha hecho daño y tú te quedas ahí plantada. ¿Qué te pasa? ¿Jod? Volvió a oírse el quejido y ella subió la escalera corriendo. Rachel nunca había estado en el piso de arriba. La única ventana del pasillo estaba orientada a poniente y entraba todavía muy poca luz. El pasillo discurría junto al hueco de la escalera hacia la parte trasera de la casa, y la barandilla de cerezo relucía levemente con fina elegancia. En la pared había un grabado de la acrópolis y... Es Zelda que durante todos estos años ha estado persiguiéndote, y ahora abrirá una puerta y allí estará, jorobada y oliendo a miados y a muerte. Es Zelda que ha llegado su hora, y por fin te tiene en su poder. La voz volvió a quejarse levemente, detrás de la segunda puerta de la derecha. Rachel se dirigió hacia la puerta. Sus tacones repicaban en el suelo de madera. Le parecía que estaba en otra dimensión, pero no era una dimensión de tiempo ni de espacio, sino de tamaño. Estaba encogiéndose. El cuadro de la acrópolis estaba cada vez más alto, y aquel picaporte de cristal tallado le quedaba casi a la altura de los ojos. Su mano se acercó a él, pero antes de que pudiera tocarlo, la puerta se abrió bruscamente. Zelda estaba allí. Su cuerpo estaba tan atrozmente contrahecho que parecía el de una enana de menos de setenta centímetros, y por una razón inexplicable, llevaba el mismo traje con el que habían enterrado a Gage. Pero era Zelda, desde luego, que la miraba con una alegría malsana en su cara lívida. Zelda que gritaba. Por fin he venido a buscarte, Rachel, y voy a retorcerte la espalda, y nunca más te levantarás de la cama. Nunca más te levantarás de la cama. George estaba subido a sus hombros, y entonces la cara de Zelda se transformó, y Rachel, muda de horror. Vio que no era Zelda. ¡Qué estúpida equivocación! ¡Era Gage! Y su cara no estaba lívida, sino sucia y manchada de sangre, y terriblemente hinchada, como si hubiera sido destrozada y luego recompuesta por unas manos rudas e indiferente. Ella gritó su nombre y abrió los brazos. Él corrió hacia ella con una mano en la espalda, como si escondiera un ramo de flores que hubiera recogido en el prado de un vecino. —¡Te traigo una cosa, mami! —gritaba. —¡Te traigo una cosa, mami! ¡Te traigo una cosa! ¡Te traigo una cosa! Cuando Lewis Grit se despertó, el sol le daba lleno en los ojos. Trató de incorporarse e hizo una mueca al sentir como un trayazo en la espalda. Era un dolor insoportable. Dejó caer la cabeza en la almohada y se miró. Estaba vestido. ¡Joder! Se quedó inmóvil un buen rato, disponiéndose a luchar contra la rigidez que le atenazaba todos los músculos, y se sentó en la cama. —¡Oh, mierda! —murmuró. Durante unos segundos, la habitación osciló ante sus ojos suave pero perceptiblemente. La espalda le latía como una muela podrida, y cuando movía la cabeza le parecía que los músculos del cuello habían sido sustituidos por hojas de sierra. Pero lo peor era la rodilla. El linimento no le había hecho nada. Debió ponerse una inyección de cortisona. La hinchazón le tensaba la tela del pantalón. Ahí dentro parecía haber un globo. —Pues vaya que sí me la jodí —murmuró. —¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! —dobló la rodilla muy despacio para sentarse en el borde de la cama. Tenía los labios blancos de tanto apretarlos. Luego empezó a flexionarla un poco, dejando hablar al dolor, tratando de deducir de él la gravedad de la lesión, si podría. —¿Gage? ¿Ha vuelto Gage? Esto le hizo ponerse en pie a pesar del dolor. Cruzó el dormitorio rengueando. Salió al pasillo y entró a la habitación de Gage. Miró en torno, ansiosamente, con el nombre de su hijo en los labios. Pero la habitación estaba vacía. Luego se asomó a la habitación de Ellie, también vacía, y a la de los huéspedes. Esta última quedaba a la carretera. También estaba vacía, pero... pero había un coche desconocido parado enfrente, detrás de la camioneta de Joe. —¿Y qué? Pues que un coche desconocido solo podría acarrear problemas. Eso. Luis apartó los visillos y miró el coche con atención. Era pequeño, un chaveta azul, y enroscado en el techo, dormido al parecer, estaba George. Lo contempló largamente, antes de soltar el visillo. Yo tenía visita simplemente. ¿Y qué? Además, quizá aún era temprano para preocuparse por lo que fuera a ocurrir con Gage. George no volvió hasta casi la una, y ahora solo eran las nueve. Las nueve de una hermosa mañana de mayo. Bajaría a la cocina, haría café, sacaría la esterilla eléctrica y se la pondría en la rodilla y... ¿Y qué hace George encima de ese coche? —¡Oh, anda ya! —dijo en voz alta, y se fue por el pasillo, cojeando. Los gatos duermen en cualquier sitio, por algo son gatos. —Salvo que George ya no cruzaba en la carretera para nada, ¿recuerdas? —Bueno, olvídalo ya —murmuró, y se paró a la mitad de la escalera, que bajaba casi de lado. Estaba hablando solo y eso era mal síntoma. Eso significaba... ¿Qué era lo que vio en el bosque la noche pasada? El pensamiento le acometió bruscamente, haciéndole apretar los labios lo mismo que el dolor de la rodilla cuando fue a saltar de la cama. Aquello lo había soñado. El sueño de Disney World parecía fundirse sin solución de continuidad, con un sueño de aquella aparición. Había soñado que aquello le tocaba, echando a perder para siempre todos sus sueños hermosos y corrompiendo todas sus buenas intenciones. Era el huéndigo, que le había convertido no ya en caníbal, sino en padre de caníbales. En el sueño, él estaba en el cementerio de animales, pero no estaba solo, sino con Billy y Timmy Biderman, y con Jod, que tenía cara de muerto y llevaba a su perro Spot, atado con un trozo de cuerda de tender la ropa. Ahí estaba Lester Morgan con su toro Hanraty, sujeto a una cadena de remolcar coches. Hanraty estaba tendido de lado y les miraba con furor estúpido de drogado. Y también estaba Rachel, que por lo visto se había derramado el frasco de catsup o la mermelada de grosella en el vestido, porque lo tenía manchado de rojo. Y detrás del montón de troncos, alzándose con estatura titánica, con la piel amarilla y cuarteada como la de un reptil, unos ojos como faros antiniebla con caperuza y aquellas orejas que no eran orejas, sino grandes cuernos de carnero, estaba el huéndigo, un animal con aspecto de lagarto nacido de mujer, que lo señalaba con un dedo cartilaginoso, de uña puntiaguda, y ellos alzaban la cara para mirarle. —¡Déjalo ya! —susurró y se estremeció al oír su propia voz. Ahora iría a la cocina y se prepararía un desayuno, como si aquel fuera un día cualquiera. Un buen desayuno de soltero, lleno de reconfortante colesterol, un par de huevos fritos y bocadillos de hambre con una rodaja de cebolla tierna cada uno. Olía a sudor, a tierra y a inmundicias, pero la ducha le reservaba para después. Por el momento no se sentía con ánimo de desnudarse. Incluso tal vez tuviera que sacar el bisturí para cortar el pantalón y liberar su maltrecha rodilla. Era una lástima tratar así un instrumental tan bueno. Pero en la casa no había cuchillo que cortara la gruesa lona del pantalón vaquero y las tijeras de labor de Rachel mucho menos. Pero lo primero, el desayuno. Cruzó la sala dando un rodeo por la puerta principal para mirar el pequeño coche azul parado delante de la casa de John. Estaba cubierto de rocío, lo cual indicaba que llevaba ahí un buen rato. George seguía en el techo, pero ya no dormía, sino que parecía mirar fijamente a Luis con sus feos ojos amarillentos. Luis se retiró de la puerta apresuradamente, como si le hubieran pillado fisgando. Entró en la cocina, sacó una sartén, la puso en el fogón, tomó dos huevos de la nevera. La cocina estaba limpia, clara, luminosa. Luis trató de silbar. Un silbido ambientaría a la mañana, pero no pudo. Las cosas parecían estar bien, pero no estaban bien. Sentía la casa terriblemente vacía, y el trabajo de la noche anterior le pesaba en los huesos. Las cosas estaban mal, muy mal. Percibía una sombra que se cernía sobre él y sintió miedo. Entró cojeando en el cuarto de baño, y se tomó un par de aspirinas con un vaso de zumo de naranja. Cuando volvía a la cocina, sonó el teléfono. No contestó enseguida, sino que lo miró sintiéndose lento y estúpido, como un cretino que jugara a algo sin saber las reglas. No contestes, no se te ocurra contestar, porque te van a dar la mala noticia. Ahí está el final de la correa que te arrastra hacia el otro lado de la esquina, donde está el oscuro. Y estoy seguro de que no tienes ganas de ver lo que hay ahí, Luis. Seguro que no. De manera que no contestes y sal corriendo. El coche está en el garage. Sube a él y lárgate, pero no contestes el teléfono. Luis cruzó la habitación y levantó el auricular, apoyando una mano en la secadora, como tantas otras veces. Era Irving Goldman, y en el momento en que Irving decía hola, Luis vio las pisadas que cruzaban el suelo de la cocina. Huellas de barro de unos pies pequeños. Y sintió que el corazón se le paralizaba, y que los ojos se le salían de las órbitas. Y pensó que si en aquel momento se hubiera mirado al espejo, habría visto una cara sacada de un grabado de un manicomio del siglo XVII. Eran las pisadas de Gage. Gage había estado ahí. Había estado ahí durante la noche. Pero, ¿dónde estaba ahora? —¡Aquí Irving, Luis! ¡Luis! ¡Oiga! —¡Hola, Irving! —dijo él, sabiendo ya lo que le iba a decir. Irving, ahora se explicaba la presencia del coche azul. Ahora se lo explicaba todo. La correa. La correa que le arrastraba hacia la oscuridad. Ahora avanzaba deprisa. Una mano delante de la otra. Ah, si pudiera soltarse antes de ver lo que había al final. Pero era su correa. Él se la había buscado. —Creí que nos habías cortado —dijo Goldman. Es que el teléfono se me resbaló de la mano. Luis tenía la voz serena. —¿Rachel llegó bien? —Oh, sí —respondió Luis, pensando en el coche azul en cuyo techo dormía a George. Aquel coche azul tan quieto, mientras seguía con la mirada las marcas de barro del suelo. —Tengo que hablar con ella. Cuanto antes. Se trata de Ellie. —¿Elly? ¿Qué tiene Ellie? —Creo que es con Rachel. —Rachel no está aquí en este momento —dijo Luis ásperamente. Fue a la tienda a buscar leche y pan. —¿Qué le pasa a Ellie? Vamos, Irving. —¿Hemos tenido que llevarla al hospital? —dijo Goldman a regañadientes. —Tobo una serie de pesadillas. Estaba histérica y no reaccionaba. Estaba... —¿La han sedado? —¿Cómo? —Que si le dieron un sedante —dijo Luis, irritado. —Oh, sí, sí, sí. Le dieron una pastilla y volvió a dormirse. —¿Dijo algo? ¿Qué fue lo que le asustó? Los nudillos de la mano que sostenía el teléfono estaban blancos. En el otro extremo del hilo se hizo el silencio. Un silencio largo. Esta vez, Luis no apremió a Irving, por más que lo deseaba. —Eso fue lo que asustó a Dory —dijo Irving al fin. —Elly dijo muchas cosas antes de ponerse... Antes de que el llanto le impidiera hablar. La misma Dory estaba... —Ya sabes. —¿Qué dijo? —Dijo que Oz, el grande y terrible, había matado a su madre. Pero no lo dijo así. Dijo... Dijo Oz, el grande y terrible, que era como lo decía nuestra otra hija. Nuestra hija Zelda. —Luis, yo preferiría preguntarle esto a Rachel, pero dime, ¿Qué sabe de él, de Zelda y de la forma en que murió? Luis tenía los ojos cerrados. El mundo parecía oscilar ligeramente bajo sus pies, y la voz de Goldman parecía llegarle a través de una espesa niebla. Tal vez oiga sonidos como de voces, pero no son más que las de los somormujos del lado de Prospect. El eco llega lejos. —Luis, ¿estás ahí? —¿Se pondrá bien? —preguntó Luis. Su propia voz sonaba lejana. —¿Ya le han hecho un diagnóstico? —Un trauma psíquico provocado por la muerte de su hermano. La ha visto mi propio médico, Lathrop. Es muy bueno. Dijo que tenía un grado de fiebre, y que cuando despertara esta tarde quizá no se acordara de nada. Pero a mí me parece que Rachel debería volver, Luis. —Estoy asustado, y tú también deberías venir. Luis no respondió. El ojo de Dios mira al gorrión, o eso decía el buen rey Jaime. Pero Luis, un ser muy inferior, miraba las huellas de barro. —Gaisha muerto, Luis. —Comprendo que aceptar eso tiene que ser muy duro, tanto para Rachel como para ti. Pero su hija está viva y lo necesita. —Sí, lo acepto. Puede que seas un cabrón estúpido, Irving. Pero tal vez aquella pesadilla que viviste con tus hijas un día de abril de 1965 te dio cierta comprensión. —Ella me necesita, pero yo no puedo ir porque mucho me temo que tengo las manos manchadas de la sangre de su madre. Luis se miraba las manos. Miraba la tierra que tenía debajo de las uñas que se parecían mucho a la tierra de aquellas pisadas que había en el suelo de la cocina. —Tienes razón, dijo. Saldremos para allá en cuanto podamos. Quizá lleguemos esta misma noche. Gracias por todo. —Hemos hecho lo que hemos podido. Quizá es que somos muy viejos. Quizá, Luis, es que siempre lo fuimos. —¿Dijo Eli algo más? Preguntó Luis. La respuesta de Goldman fue como el tañido de una campana que tocara a muerto contra la pared de su corazón. —Muchas cosas, pero lo único que entendí fue... —Dice Pasco que ya es tarde. Luis colgó el auricular y se fue hacia el fogón, como si pretendiera seguir preparando el desayuno o recoger las cosas. No sabía exactamente, pero hacia la mitad del trayecto sintió un vágido. Se le nubló la vista y se desmayó. Aquello era desmayarse porque parecía que perdía el conocimiento. Caía y caía hacia las profundidades, entre nubes. Dando vueltas y vueltas, hizo un looping, un par de péndulos, un deslizamiento y merlman. Luego cayó sobre la rodilla mala y el fogonazo de dolor que estalló en su cabeza le hizo volver en sí con un alarido. Se quedó unos instantes sin poder moverse, con lágrimas en los ojos. Luego consiguió ponerse en pie y se quedó balanceándose, pero volvía a tener la cabeza clara. Por lo menos, eso ya era algo, ¿no? Sintió por última vez el impulso de huir, más imperioso que nunca. Hasta llegó a palpar con la mano el reconfortante bulto de las llaves del coche. Subiría al Civic y se iría a Chicago. Allí recogería a Ellie. Claro que Goldman ya sabría que algo andaba mal, que algo estaba terriblemente mal, pero a pesar de todo se la llevaría. Si era necesario, la raptaría. Luego dejó caer la mano. Lo que sofocó el impulso no fue ni una sensación de futilidad, ni un sentimiento de culpabilidad, ni la desesperación, ni el profundo cansancio. Fueron aquellas marcas de barro en el suelo de la cocina. Mentalmente, las vio recorrer todo el país. Primero hasta Illinois, después hasta Florida. Y por todo el mundo, si era preciso. Lo que tú adquieres te pertenece, y lo que te pertenece acaba siempre por volver a ti. Un día, abriría una puerta y ahí estaría Gage. Una parodia demencial de su antiguo ser, con una sonrisa siniestra y sus claros ojos azules, turbios y malévolos. O Ellie abriría la puerta del baño para darse su ducha matinal y encontraría a Gage en la bañera, con el cuerpo lleno de bultos y costurones, limpio, pero apestando a tumba. Oh, sí, ese día llegaría indudablemente. ¿Cómo he podido ser tan estúpido? Preguntó hablando solo otra vez y sin que le importara. ¿Cómo? Pena, Luis, no estupidez. Existe una diferencia, pequeña, pero vital. La batería de ese cementerio indio subsiste y su poder aumenta. Dijo Yod y tenía razón. Desde luego y ahora tú formas parte de su poder, porque se ha cebado en tu dolor. Más aún, se ha duplicado, se ha triplicado, se ha multiplicado hasta el infinito. Pero no solo se alimenta de dolor, también ha devorado tu razón. Y la brecha fue la falta de conformidad, algo muy corriente. Te ha costado a tu mujer y te ha costado también a tu mejor amigo, además de tu hijo. Ni más ni menos. Cuando te descuidas y tardas más de la cuenta en ahuyentar lo que viene a llamar a tu puerta en plena noche, lo que te encuentras es esto, la oscuridad total. Ahora debería suicidarme y seguramente estará en el programa, ¿no? Tengo el equipo en el maletín. Todo ha estado muy bien traído desde el principio. El cementerio indio, el huéndigo, lo que sea, obligó al gato a salir a la carretera y tal vez obligó también a Gage y trajo a casa a Rachel, pero eso sí, cada cosa en su momento. Sin duda está previsto que me suicide y las ganas no me faltan. Pero antes hay que dejar las cosas bien arregladas, tenía que ocuparse de Gage. Gage andaba por ahí en algún sitio. Siguió las huellas por el comedor, la sala y la escalera. Allí estaban borrosas porque él las pisó al bajar sin darse cuenta. Estaban en el dormitorio. Ha estado aquí, pensó Luis sorprendido. Aquí mismo. Y entonces vio el maletín abierto. Su contenido, que él mantenía siempre minuciosamente ordenado, estaba revuelto. Pero Luis no tardó en descubrir que faltaba el bisturí. Y se cubrió la cara con las manos. Y se quedó un rato sentado en la cama, gimiendo de desesperación. Luego volvió a abrir el maletín y se puso a buscar. Otra vez abajo. El chasquido de la puerta de la despensa al abrirse. El de un armario que se abría y se cerraba. El zumbido de la abrelata se lequecó. Por último, la puerta del garage. Y la casa quedó vacía al sol de mayo. Tan vacía como aquel día de agosto del año anterior, en que esperaba a sus nuevos ocupantes. Como esperaría a otros en el futuro. Tal vez una pareja de recién casados sin hijos, pero con ilusiones y proyectos. Una pareja joven y brillante, que bebería vino Mondavi y cerveza Lovenbro. Él podría ser el jefe del departamento de créditos del Banco del Nordeste. y ella, diplomada en higiene dental, con tres años de práctica de ayudante del optometrista. Él cortaría leña para la chimenea y ella llevaría pantalón de pana con peto y recogería hierbas de otoño en el campo de la señora Binton para hacer un centro de mesa, con el pelo peinado con cola de caballo. Una nota luminosa bajo el cielo gris, totalmente ajena al buitre invisible que planeaba en las alturas. Los nuevos dueños de la casa se felicitarían de su falta de superstición y su sensatez al haberse quedado con la casa a pesar de su historia. Dirían a sus amistades que había sido una ganga y harían chistes acerca del fantasma del desván. Y todos tomarían otra Lovenbro y otra copa de Mondavi y quizá jugaran al chaquete o a las cartas y quizá tuvieran perro. Luis se paró en el bordillo para que pasara un camión orinco cargado de fertilizante que venía zumbando y cruzó la carretera en dirección a la casa de Yod. Arrastrando su sombra que apuntaba al oeste, llevaba en la mano una lata abierta de calo, alimento para gatos. George, al verle acercarse, se eriguió con la mirada alerta. Hola, George, dijo Luis contemplando la silenciosa casa. ¿Quieres tomar un bocadito? Puso la lata encima del maletero del chevet y se quedó mirando cómo George saltaba rápidamente del techo del coche y empezaba a comer. Entonces Luis metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. George volvió la cabeza, tensando los músculos, como si le hubiera leído el pensamiento. Luis sonrió y se alejó del coche. George volvió a comer y Luis sacó una jeringuilla del bolsillo, rompió la bolsa de papel y la llenó con 75 miligramos de morfina. Volvió a guardar la ampolla multidosis en el bolsillo y se acercó a George, que una vez le miró con recelo. Luis sonrió al gato y dijo, come, come, George, así, muy bien, muy bien. Acarició el lomo del animal. Sintió cómo éste se arqueaba y cuando George volvió a comer, Luis le agarró por las hediondas zancas y hundió toda la aguja en el muslo. George pareció electrizarse. Se debatía, bufaba y arañaba. Pero Luis no le soltó hasta que hubo vaciado la jeringa. Entonces George saltó al suelo silbando como una tetera y mirándole con furia y rencor en sus ojos turbios. Aún tenía la aguja clavada y la jeringa colgando que luego se desprendió y se rompió. No importaba, Luis tenía más. El gato se fue hacia la carretera. Luego dio media vuelta y regresó a la casa, como si recordase algo. A mitad del camino, empezó a tambalearse como un borracho. Llegó hasta la escalera, subió el primer peldaño y cayó, quedando tendido de lado en la senda de cemento, respirando débilmente. Luis miró al interior del chevet, por si necesitaba confirmación de lo que le anunciaba aquella piedra que tenía en lugar de corazón. Allí estaba el bolso de Rachel, el pañuelo del cuello y un fajo de pasajes de avión que asomaban de una carpeta de Delta Airlines. Cuando Luis se volvió otra vez hacia el porche, el costado de George había dejado de temblar. George había muerto. Otra vez. Pasando por encima de él, Luis subió las escaleras del porche. —¿Gage? El recibidor estaba fresco, fresco y oscuro. La palabra cayó en el silencio como una piedra en un pozo profundo. Luis arrojó otra. —¿Gage? —Nada. No se oía ni el tic-tac del reloj de la sala. Nadie le había dado cuerda aquella mañana, pero había huellas de barro en el suelo. Luis entró en la sala. Olía a tabaco frío y rancio. Vio la mecedora de Jod delante del mirador. Estaba ladeada, como si se hubiera levantado bruscamente. Había un cenicero en el alféizar de la ventana, con un perfecto cilindro de ceniza. Jod estuvo aquí sentado vigilando. —¿Pero vigilando qué? —Vigilando la carretera, desde luego, para verme llegar. Pero no me vio. Lo cierto es que no me vio. Luis vio las cuatro latas de cerveza bien alineadas. No eran suficiente para hacerle dormir, pero tal vez se levantó para ir al baño. De todos modos, demasiada casualidad. Las huellas se acercaban al sillón, mezcladas con las huellas humanas. Se veían otras, más borrosas, de patas, como si George hubiera pisado el barro que iban dejando los pequeños zapatos de Gage. Luego, las huellas se dirigían hacia la puerta oscilante de la cocina. Con el corazón desbocado, Luis siguió el rastro. Al abrir la puerta, vio los pies de Jod, su viejo mono verde, la camisa de franela a cuadros. El anciano estaba tendido con las piernas abiertas en un gran charco de sangre que empezaba a secarse. Luis se tapó los ojos con los puños, como si quisiera destrozarse la vista, pero no podía. Veía unos ojos, los ojos de Jod, abiertos, acusándole, tal vez acusándose a sí mismo por haber provocado todo aquello. —¿Pero fue él quien empezó? se preguntó Luis. ¿Fue él realmente? A Jod se lo dijo Stany B. y a Stany B. se lo dijo su padre. Y al padre de Stany B. se lo dijo su padre, el último traficante en pieles que negociaba con los indios, un francés de las tierras del norte, de la época en que Franklin Pierce era presidente. —¡Ay, Jod, lo siento! susurró Luis. Los ojos de Jod le miraban inexpresivamente. —Lo siento mucho, repitió Luis. Sus pies parecían moverse automáticamente, y su pensamiento volvió de pronto al día de Acción de Gracias, al pavo que Norma preparó para la comida de los tres que celebraron alegremente. Los dos hombres, con cerveza y ella, con un vasito de vino blanco, sobre el mantel blanco que ella sacó del cajón de abajo, como él lo sacó ahora, solo que ella lo puso en la mesa, fijándolo con bonitos candelabros de peltre, mientras que él... Luis vio inflarse la tela sobre el cuerpo de Jod, cubriendo piadosamente la cara muerta. Casi inmediatamente, pequeños pétalos escarlata aparecieron en aquel campo blanquísimo. —Lo siento, dijo por tercera vez. —Los... Entonces algo se movió en el piso de arriba. Se oyó un roce y la palabra se le quedó en los labios. Fue un ruido leve y sigiloso, pero deliberado. —¡Oh, sí! Estaba seguro. Un sonido producido para que él lo oyera. Sus manos querían temblar, pero él no lo permitió. Se acercó a la mesa de la cocina, cubierta con su mantel de húlea cuadros, y metió la mano en el bolsillo. Sacó otras tres jeringas. Beckton, Dickinson, rasgó los envoltorios y las dejó cuidadosamente alineadas. Luego las llenó de morfina suficiente para matar a un caballo, o al toro Hanrati, si era necesario, y volvió a guardarlas en el bolsillo. Salió de la cocina, cruzó la sala, y desde el pie de la escalera llamó. —¿Gage? De las sombras del piso de arriba brotó una risa apagada, una risa fría y sin alegría que puso un hormigueo en la espalda de Luis. Empezó a subir la escalera. Fue una ascensión muy larga. Igual de larga y horriblemente corta, debía de parecer la escalera del cadalso al condenado que la subía con las manos atadas a la espalda, sabiendo que cuando no pudiera seguir silbando, se me haría. Por fin llegó arriba y se paró mirando la pared con una mano en el bolsillo. ¿Cuánto rato estuvo así? No lo sabía. Ahora notaba cómo empezaba a resquebrajarse su razón. Era una sensación casi física. Era interesante. Imaginaba que así podría sentirse un árbol. Suponiendo que los árboles sintieran, cargado de una gran masa de hielo, poco antes de ser tronchado por el vendaval. Resultaba interesante y hasta divertido. ¿Gage? ¿Quieres ir a Florida conmigo? Gritó al fin. Otra vez la risa. Luis se volvió y se encontró con el cuadro de su mujer, a la que un día él llevara una rosa entre los dientes. Tendida en medio del pasillo. Muerta. Tenía las piernas abiertas, al igual que Jod, y la espalda y la cabeza apoyadas contra la pared. Parecía una mujer que se hubiera quedado dormida mientras leía en la cama. Luis se acercó a ella. Hola, amor mío, pensó. Has vuelto a casa. La sangre había salpicado el papel de la pared de garabatos estúpidos. La habían apuñalado una docena de veces o tal vez dos. Su bisturí había hecho el trabajo. De pronto la vio. La vio realmente. Y Luis Creed se puso a gritar. Sus gritos resonaban en las paredes de aquella casa, en la que ahora sólo la muerte vivía y andaba. Con los ojos desorbitados, la cara lívida, el pelo erizado, Luis gritaba. Los sonidos que salían de su garganta congestionada eran como las campanas del infierno. Unos gritos terribles que marcaban la pérdida no del amor, sino de la razón. De pronto, en su cerebro irrumpieron a un tiempo todas aquellas imágenes horrendas. Víctor Pascow agonizando en la moqueta de la enfermería. George con fragmentos de plástico verde en los bigotes. La gorra de Gage llena de sangre en mitad de la carretera y, lo peor de todo, aquella cosa que viera cerca del pantano, la cosa que arrancara un árbol a su paso, la criatura de ojos amarillos, el huéndigo, el espíritu de las tierras del norte cuyo contacto despierta apetitos inconfesables. A Rachel no la habían matado simplemente. Se habían ensañado con ella. ¡Click! El click sonó dentro de su cabeza. Era el chasquido de un relé al fundirse definitivamente. El sonido del rayo al caer. El sonido de una puerta al abrirse. Luis levantó la vista, aturdido, con el grito temblándole aún en la garganta. Y ahí estaba Gage por fin, con la boca ensangrentada y los labios abiertos en una sonrisa diabólica. En una mano sostenía el bisturí de Luis. Cuando fue a clavárselo, Luis retrocedió instintivamente. El bisturí le pasó rozando la cara y Gage perdió el equilibrio. Es tan torpe como George, pensó Luis, acabando de derribarlo con una zancadilla. Gage cayó de bruces y antes de que pudiera levantarse, Luis ya estaba sentado sobre él, oprimiendo con una rodilla la mano que sostenía el bisturí. ¡No! jadeó la criatura, debajo de él, contrayendo la cara en una mueca y con una estúpida mirada de rencor en sus ojos mezquinos. ¡No! 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 Luis sacó una de las jeringuillas. Tenía que obrar con rapidez. Aquella cosa era resbaladiza como un pez engrasado y no soltaba el bisturí, por más que le apretara la muñeca y su cara se transformaba a ojos vistas. Era la cara de Yod con la fijeza de la muerte. Era la cara destrozada de Víctor Pascow poniendo los ojos en blanco. Era la propia cara de Luis como reflejada en un espejo, atrozmente pálida y marcada por la locura. Por fin, se transformó en la cara de la criatura del bosque, con su frente estrecha, los ojos amarillos, la lengua larga, puntiaguda y bífida, sonriendo sardónicamente y resoplando. —¡No, no, 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 no! La cosa dio una fuerte sacudida y la jeringuilla rodó por el suelo del pasillo. Luis sacó otra y la clavó en los riñones de Gage. La cosa gritó, forcejeando hasta casi derribarle. Luis, con un gruñido, sacó la tercera jeringuilla, la clavó en el brazo de Gage y vació todo su contenido. Luego se levantó y retrocedió por el pasillo. Gage se puso en pie lentamente y empezó a ir hacia él, tambaleándose. Dio cinco pasos y el bisturí se le cayó de la mano y quedó clavado en la madera, temblando. Diez pasos más y empezó a apagarse aquella extraña luz amarilla de sus ojos. Otros dos y cayó de rodillas. Entonces Gage le miró y durante un momento Luis vio a su hijo, su verdadero hijo, con la cara triste y dolorida. ¡Papá! Gritó y cayó de cara. Luis permaneció un momento a la expectativa y se acercó a Gage con precaución, esperando algún truco. Pero no hubo truco, ni salto repentino al cuello con las manos agarrotadas. Luis le palpó la garganta con dedos expertos hasta encontrar el pulso. Hacía de médico por última vez en su vida. Estuvo controlando el pulso hasta que se extinguió. Entonces, Luis se levantó y se fue a un rincón del pasillo. Se sentó en el suelo, hecho una bola, apretándose contra el rincón más y más. Descubrió que abultaba todavía menos y se metía el pulgar en la boca y así lo hizo. Allí se quedó durante más de dos horas y entonces, poco a poco, empezó a perfilarse ante él una idea tenebrosa. Pero eso sí, perfectamente plausible. Se sacó el pulgar de la boca con un sonoro chasquido y Luis ¡Ajajá! ¡Vamos allá! Se puso otra vez en movimiento. sacó una sábana de la cama del dormitorio en el que se escondiera Gage y la llevó al pasillo. Envolvió con ella el cuerpo de su mujer cariñosamente con sumo cuidado. Estaba tarareando pero no se daba cuenta. Encontró gasolina en el garage de Yod, diez litros en un bidón rojo, al lado de la cegadora. Más que suficiente, empezó por la cocina donde estaba Yod, debajo del mantel de acción de gracias. Lo empapó bien. Luego, con el bidón boca abajo, pasó a la sala y roció la alfombra, el sofá, el revistero, las butacas. Salió al recibidor y fue al dormitorio de atrás. El olor a gasolina era fuerte y dulzón. Los cerillos de Yod estaban al lado del sillón desde que él montara su infructuosa guardia encima de los cigarrillos. Luis las tomó en el umbral de la puerta principal, encendió un cerillo y lo lanzó por encima del hombro antes de salir. La ignición fue inmediata y brutal. Sintió en la nuca un fuerte calor y cerró la puerta con todo cuidado. Se quedó unos instantes en el porche, viendo danzar las llamas anaranjadas detrás de los visillos de Norma. Luego, cruzó el porche, recordando las cervezas que él y Yod habían tomado allí hacía un millón de años y escuchando el rugido de las llamas. Y entonces se marchó. Steve Masterton dobló la curva que quedaba frente a la casa de Luis y enseguida vio el humo, pero no salía de casa de Luis sino de enfrente, donde vivía el vejestorio. Venía porque estaba preocupado por Luis, muy preocupado. Miss Charlton le había hablado de la llamada de Rachel y él empezó a hacer cábalas acerca de lo que pudiera estar planeando Luis. Era una preocupación vaga, pero persistente. No estaría tranquilo hasta cerciorarse de que todo estaba bien. Todo lo bien que cabía esperar, dadas las circunstancias. El tiempo primaveral había vaciado la enfermería como por arte de magia y Surrendra le dijo que podía marcharse, que él se encargaría de lo que se presentara. Y Steve había montado en su Honda que tuvo hibernando en el garage hasta el fin de semana anterior y puesto rumbo al Ludlow. Tal vez apretaba la moto un poco más de lo estrictamente necesario, pero la inquietud no le abandonaba. Era algo que le roía el estómago. Y luego estaba la absurda sensación de que iba a llegar tarde. Era estúpido, desde luego, pero no conseguía dominar un hormigueo parecido al que sintió el otoño anterior. Cuando ocurrió lo de Pascow, era casi como un chasco. Steve no era hombre religioso ni mucho menos. En la universidad fue socio de la sociedad atea durante dos semestres y si se borró fue porque el tutor le dijo, confidencialmente desde luego, que ello podía mermar sus posibilidades de conseguir una beca. Pero reconocía que estaba tan sujeto como cualquier otro mortal a esas condiciones biológicas o biorrítmicas que podían interpretarse como presentimientos. Y de algún modo, la muerte de Pascow pareció marcar la pauta para todo el año. Que no había sido bueno precisamente. Dos parientes de Surrendra habían sido encarcelados en su país por cuestiones políticas. Y Surrendra le había dicho que seguramente uno de ellos, un tío al que quería mucho, ya habría muerto. Surrendra lloraba al decírselo y las lágrimas de aquel indio, de ordinario tan jovial, impresionaron profundamente a Steve y la madre de Miss Charlton había sufrido una mastectomía radical. Y la enérgica enfermera jefe no se sentía muy optimista respecto a las posibilidades de su madre de no sufrir una recaída. El propio Steve había asistido a cuatro entierros desde la muerte de Pascow. Una cuñada, muerta en accidente de carretera, un primo electrocutado al intentar subir a un poste de electricidad por una apuesta, un abuelo y el chico de Luis desde luego. Steve apreciaba sinceramente a Luis y quería asegurarse de que estaba bien. Últimamente había pasado un infierno. Al ver el humo, lo primero que pensó fue otra cosa que agradecer a Víctor Pascow que al morir parecía haber desencadenado una racha de mala suerte para aquella pobre gente. Pero esto era una estupidez y la casa de Luis era la prueba. Estaba perfectamente tranquila y pulcra. Una muestra de la grasa y la arquitectura de Nueva Inglaterra, bañada por el sol de la mañana. Varias personas corrían hacia la casa del vegestorio y al entrar en el sendero asfaltado del jardín de Luis, Steve vio a un individuo cruzar el porche y acercarse a la puerta principal de la casa para retroceder inmediatamente. Y con muy buen acuerdo, ya que al momento el cristal central de la puerta estalló y las llamas salieron violentamente por el hueco. Si el muy imbécil llega a abrir la puerta, la llamarada le hubiera dejado asado. Steve desmontó y desplegó el caballete de la Honda, olvidándose de Luis por el momento. El antiguo misterio del fuego le atraía. Habían acudido una media docena de personas, salvo el héroe frustrado que seguía en el jardín de los Crandall. Todos se mantenían a distancia prudencial. Ahora estallaron las ventanas del porche. Las astillas de cristal volaban por los aires. El héroe frustrado hundió la cabeza entre los hombros y salió corriendo. Las llamas recorrían la pared interior del porche como manos que tantearan levantando burbujas en la pintura blanca. Uno de los sillones de Rotten se incendió. Entre el crepitar del fuego se oía gritar al héroe frustrado con una especie de optimismo chillón y absurdo. ¡Arderá hasta los cimientos! ¡Seguro arderá hasta los cimientos! ¡Como yo desde dentro va listo! ¡Mil veces le he avisado que la creosota de la chimenea! Steve abrió la boca para gritarles si habían llamado a los bomberos. Pero en aquel momento empezó a oír el aullido lejano de las sirenas. ¡Muchas sirenas! Habían llamado a los bomberos pero el héroe frustrado tenía razón. La casa iba a arder hasta los cimientos. Las llamas salían ya por media docena de ventanas y el alero frontal tenía una membrana de fuego casi transparente sobre sus brillantes tejas verdes. Entonces Steve se acordó de Lewis y se volvió hacia la casa. Por más que de haber estado allí Lewis se habría unido a los demás. En aquel momento Steve captó algo de refilón. Más allá del sendero de coches del jardín de Lewis había una gran extensión de terreno que ascendía suavemente por una ladera. Aquel mes de mayo la hierba estaba ya muy alta pero Steve veía un camino tan recortado como un campo de gol que serpenteaba por la ladera elevándose hacia los bosques que espesos y verdes empezaban en la misma línea del horizonte y allí donde el verde pálido de la hierba lindaba con la oscura franja del bosque Steve divisó algo que se movía fue como un destello blanco que desapareció enseguida pero él habría jurado que había visto a un hombre cargado con una cosa blanca. Era Lewis le dijo su mente con irracional certeza era Lewis y procura darte prisa en alcanzarle porque ha ocurrido algo muy malo y pronto ocurrirá algo peor como tú no lo impidas Steve se quedó indeciso en el sendero asfaltado haciendo oscilar el cuerpo de uno a otro pie Steve chico estás cagado de miedo ¿no? sí claro que lo estaba cagado de miedo y sin motivo pero sentía también una cierta una cierta atracción sí una cierta atracción que partía de aquel sendero que subía por la ladera y que sin duda continuaba por el bosque porque el camino tenía que llevar a algún sitio ¿no? por supuesto todos los caminos llevan a algún sitio Luis no te olvides de Luis cretino tú has venido a ver a Luis ¿recuerdas? y no a explorar los bosques ¿qué tienes ahí Randy? preguntó el héroe frustrado su voz chillona y optimista se oía con claridad la respuesta de Randy quedó casi aunque no del todo sofocada por las sirenas de los bomberos que se acercaban un gato muerto ¿quemado? no se le ve quemado respondió Randy solo muerto y el pensamiento de Steve implacable insistía en lo mismo como si la conversación que acababan de mantener al otro lado de la calle aquellos dos hombres tuviera algo que ver con lo que él había visto o creído ver ese era Luis entonces se puso en movimiento empezó a trotar por el camino hacia el bosque dejando el fuego a su espalda sudaba copiosamente cuando llegó al linde del bosque y agradeció la sombra de los árboles se respiraba el olor dulce del pino olor a corteza y a sabia una vez en el bosque echó a correr sin saber por qué corrían y por qué el pulso le latía a ritmo acelerado el aire le silbaba en los pulmones aún pudo avistar el tren cuando empezó la cuesta abajo el camino estaba admirablemente limpio pero cuando llegó al arco de entrada del cementerio de animales iba apenas a paso de marcha sentía un pinchazo candente en el costado derecho cerca de la axila sus ojos apenas repararon en los círculos de tumbas las planchas de hojalata las placas de madera las losas de pizarra su mirada estaba fija en una asombrosa visión que tenía lugar al otro lado de la explanada circular su mirada estaba fija en louis que trepaba por un montón de troncos desafiando la ley de la gravedad subía por los empinados troncos paso a paso mirando hacia adelante como hipnotizado o sonámbulo en brazos llevaba la cosa blanca que steve viera por el rabillo del ojo a esta distancia su forma era inconfundible aquello era un cuerpo humano asomaba un pie calzado con zapato negro de medio tacón y steve tuvo súbitamente la espantosa certeza de que louis llevaba el cuerpo de rachel louis tenía todo el pelo blanco louis gritó steve louis no se detuvo ni vaciló llegó a lo alto de los troncos y empezó a descender por el otro lado se va a caer pensó steve incoherentemente hasta ahora ha tenido suerte pero dentro de nada se caerá y mientras no se rompa más que una pierna pero louis no se cayó llegó al suelo y steve lo perdió de vista hasta que reapareció un trecho más allá andando en dirección al bosque louis volvió a gritar steve esta vez louis se detuvo y miró atrás steve quedó mudo de asombro no era sólo el pelo blanco también la cara de louis parecía la de un viejo muy viejo al principio louis no pareció reconocerle después poco a poco como si alguien estuviera maniobrando un reóstato en su cerebro su expresión se animó y sus labios se movieron espasmódicamente steve tardó algún tiempo en darse cuenta de que louis trataba de sonreír steve dijo con voz ronca e insegura hola steve voy a enterrarla tendré que hacerlo con las manos tal vez me lleve hasta la noche ahí arriba es muy duro el suelo supongo digo que no querrías ayudarme verdad steve abrió la boca pero no le salían las palabras a pesar de la sorpresa a pesar del horror él deseaba ayudar a louis allí en aquel bosque le parecía correcto lo más lo más natural louis consiguió decir al fin con la voz rota qué ha pasado dios del cielo qué ha pasado ha sido ha sido en el incendio para gage esperé demasiado dijo louis algo entró en él porque esperé demasiado pero con rachel será distinto steve estoy convencido se tambaleaba ligeramente y steve comprendió que louis se había vuelto loco lo comprendió con toda claridad louis estaba loco y espantosamente cansado pero para su confuso cerebro sólo esto último parecía importar me vendría bien una ayuda dijo louis aunque quisiera ayudarte louis no podría trepar por ese montón de troncos oh sí dijo louis sí que podrías no tienes más que pisar fuerte y no mirar abajo ese es el secreto steve entonces giró sobre sus talones y siguió andando y aunque steve le llamaba louis se metió en el bosque sin volver la cabeza durante varios segundos steve distinguió el parpadeo de la sábana blanca entre los árboles y luego desapareció steve corrió hacia los troncos y empezó a subir sin pensar en nada al principio buscando asidero con las manos tratando de pasar el obstáculo a gatas pero luego se puso de pie y al hacerlo se sintió invadido de una euforia que le incitaba a la temeridad era como respirar oxígeno puro creía poder conseguirlo y lo consiguió con paso firme y rápido llegó hasta la cima y se detuvo oscilando sobre sus pies ahora veía a louis avanzar por el sendero del bosque louis se volvió a mirar a steve llevaba en brazos a su esposa envuelta en una sábana ensangrentada tal vez oiga sonidos dijo louis sonidos como de voces pero no son más que los omormujos del lado de prospect el eco llega muy lejos es muy curioso louis pero louis ya volvía a caminar steve estuvo a punto de seguirle le faltó muy poco yo podría ayudarle si eso es lo que quiere y deseo ayudarle sí es la pura verdad porque aquí hay algo raro y me gustaría descubrirlo parece algo muy muy importante parece como un secreto como un misterio entonces una rama se partió bajo sus pies con un estampido seco como un tiro aquello aquello le hizo volver en sí y darse cuenta de dónde estaba y de lo que hacía aterrorizado dio media vuelta torpemente buscando el equilibrio con los brazos extendidos y en la cara la mueca de horror del sonámbulo que despierta en el alero de un rascacielos ella ha muerto y yo diría que la ha matado louis louis se ha vuelto loco loco de atar pero pero allí había algo peor que la locura algo mucho mucho peor era como si en aquellos bosques hubiera un imán y él sintiera su magnetismo en una parte de su cerebro y le atraía hacia el lugar al que louis llevaba a rachel ven recorre el sendero recorre el sendero para ver adónde va aquí tenemos mucho que enseñarte estiberino cosas que ignoran los de la sociedad atea de lake forest y entonces quizá porque sencillamente ya tenía suficiente para un día y de pronto perdió todo interés en él el lugar dejó de ejercer atracción sobre su cerebro steve dio dos pasos de borracho al ir a bajar de los troncos se rompieron más ramas con una ronca crepitación y su pie izquierdo se hundió en aquella maraña de madera muerta unas afiladas astillas le arrancaron la zapatilla y le arañaron cuando él retiró el pie bruscamente y cayó de cara sobre el suelo del cementerio de mascotas rozando un trozo de madera de una caja de naranjas que hubiera podido clavársele en el vientre steve se puso en pie aturdido preguntándose qué le había pasado y si le había pasado algo ya empezaba a parecer un sueño y entonces en los bosques del otro lado del montón de troncos unos bosques tan espesos que en ellos la luz era empañada y verde hasta en los días más radiantes resonó una carcajada grave el sonido era enorme steve no pudo ni siquiera tratar de imaginar la clase de criatura capaz de producirlo steve corría con un pie descalzo tratando de gritar pero sin conseguirlo aún corría cuando llegó a casa de louis y aún trataba de gritar cuando puso en marcha la moto y salió a la carretera 15 estuvo a punto de chocar con un coche bomba que llegaba a de brewer en el interior de su casco bell su cabello estaba de punta cuando steve llegó a su apartamento de oronco ya no recordaba con precisión haber estado en lutlow llamó a la enfermería para decir que estaba enfermo tomó una píldora y se acostó steve masterton no volvió a acordarse de aquel día salvo en sueños esos sueños profundos que se tienen de madrugada en los que sentía que algo enorme pasaba por su lado algo que iba a tocarle y que después en el último segundo retiraba su mano inhumana algo con unos grandes ojos amarillos que brillaban como faros antiniebla a veces steve se despertaba gritando con los ojos desorbitados y pensaba te parece que gritas pero son los o mormujos del lado de prospect el eco llega muy lejos es curioso pero él no sabía no podía recordar lo que significaba este pensamiento al año siguiente encontró un empleo en san luis a miles de kilómetros desde la última vez que vio a louis creed hasta el día de su marcha hacia el medio oeste steve masterton no volvió a la ciudad de lutlow epílogo la policía fue a media tarde estuvieron haciendo preguntas pero no expresaron sospechas las cenizas estaban calientes y aún no se habían removido louis contestó a las preguntas ellos parecieron satisfechos hablaron fuera y él llevaba sombrero fue una suerte de haber visto su pelo blanco tal vez hubieran hecho más preguntas y eso habría sido malo él llevaba sus guantes de jardinería y eso también fue una suerte tenía las manos destrozadas aquella noche estuvo haciendo solitarios hasta mucho después de las doce precisamente empezaba uno cuando oyó abrirse la puerta de atrás lo que adquieres tuyo es y más tarde o más temprano vuelve a ti pensó louis creed no volvió la cabeza sino que siguió mirando las cartas mientras se acercaban aquellos pasos lentos que crujían salió la reina de espadas él puso la mano encima los pasos se detuvieron detrás de él una mano helada se posó en el hombro de louis la voz de rachel sonó cascada amor mío dijo febrero 1979 diciembre 1982 1982